El éxito de esta temporada 2017 es una verdadera incógnita, por eso salimos a la calle para charlar con comerciantes, vecinos y turistas para saber cuáles son sus expectativas en esta temporada del Partido de la Costa. A ver qué opinan allá. Vienen bastante bien, se están moviendo, estamos teniendo en los últimos fines de semana largo bastante llegada de gente, movimiento. No fuimos a ningún país, ni a Chile, ni a Brasil, que será muy lindo, pero esta costa argentina es espectacular. La seguridad muy bien, los precios están por lo menos igual que el año pasado. En realidad sí ha aumentado, no se puede decir que no, pero nosotros en particular tenemos muy buenas promos, en las cuales eso se disimula un poco porque hay promos que te equivalen un poco al precio y bueno, eso la gente lo convence mucho. Espectacular, por ahora vamos espectacular. Bien, yo estoy cómodo. Bien, ¿y creés que la gente se va a acercar al Partido de la Costa que apuesta como siempre? Sí, como siempre, ya vemos que está todo lleno de gente, está todo respetado. A esta hora ya tiene que estar lleno esto, pero no viene nadie. Está un poco enojado con las políticas actuales me parece, ¿no? No, yo no lo voté, gracias a Dios, porque dijo él que si tenés frío, dice, acercate a la estufa. Si tenés más frío, prendela, le digo. Yo calculo que tiene que andar bien para poder también competir con Chile, porque estamos quejándonos de los precios, entonces tendría que andar mejor el tema de la economía acá en la costa para que la gente no tenga que salir del país. ¿Creen que la gente ha decidido en esta temporada quizás irse más al exterior que venir a veranear a la Argentina? Sí, sí, seguro. Los que te convienen mil veces irte para allá. Pero bueno, vamos a ver, seguir apostándole al país. Como antente, el real valía cuatro pesos, el real ahora vale cinco pesos. No sé si lo saben. Y los chilenos también se avivaron y ya aumentaron todo también. Así que no es tan fácil como lo que se ve por televisión, lo que se escucha, ¿eh? Más o menos. Hay cosas que están accesibles y otras cosas que se pasan un poquito. Bien, si se puede gastar un poquito, se gasta. Sí, sí, si hay plata, gastamos. Si no, paseamos. Bueno, me parece que en general la gente pasea mucho. ¿Pasea mucho? Sí, pasea mucho. Y dijo la otra vez, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Ustedes, los argentinos, tienen que aprender conmigo a ahorrar. ¿Y cómo hacemos, presidente? Le dijo. Y tienen que usar de los dos lados el papel higiénico. Muchísimas gracias. Un espectáculo.